No es un asunto de propaganda, por eso incluso no queríamos que la prensa estuviera, para que no se viera como que es una cosa que nosotros queremos decir, que estamos diciendo a la Junta de Vecinos. Esto es un taller de trabajo. Hoy comenzamos el cambio en el municipio de Santo Domingo a Moe. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. No quiero terminar esta honorable y tan fructífera reunión pidiendo que no sé quién, de manera a nuestro hermano Obrero, no sé quién le digo, de que la prensa no pudiera estar aquí. Y eso ha creado de un cierto malestar. Pero en nombre de él presidente y en nombre de él la comisión, nosotros le pedimos excusas a la mesa local que estuvo aquí. Así que muchísimas gracias. Bendiciones para todos.